en este sentido a a Kimar ¿Por qué no quiere hablar de Fidel Agro? No, no, porque no me parece no me parece el comentario que ella advirtió diciendo Gordy porque ella habló se sinceró en un reality diciendo que en algún momento se sintió mal que sufrió bullying, entonces si yo ya viví eso, porque yo voy a tratar a otra persona, como sabes que no te gustaría que te traten porque es doloroso y es penoso entonces si me da pena esa actitud no voy a referirme más a eso porque tal vez pueda usar palabras inadecuadas y realmente no quiero generar un conflicto me voy a ir directamente por el que ocasionó todo esto, porque es el señor Jim Marbera, si el señor Jim Marbera quiere conocer a alguien o no, está en todo su derecho, ahora como lo dice la señora Ganchoso está muy correcto, si tú quieres conocer a alguien para un ratito, déjase lo claro y no la hagas quedar mal en televisión nacional, si tú quieres estar con Fiorella, estás en todo tu derecho existió amor en algún momento por eso tuvieron un hijo, vivieron juntos quédate con Fiorella pero lo que no me parece y comparto totalmente con mi compañera es que la señorita se nota, se le nota porque podemos ver y podemos darnos cuenta que ella no ha hablado porque si hubiera hablado ya se hubiera hecho mucho más grande y nos vemos en el próximo episodio Gracias.